Bueno, pues se recupera, ¿no?, el orden natural, de órganos naturales. Bueno, voy a intentar vocalizar. ¿O no? ¿A mí no? ¿O no? Bueno, continuamos con José Ramón Carrillo y Espínez. Licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Filosofía y Letra, Geografía e Historia por la Universidad de Cómodo. Profesor del área de Arqueología de la Universidad Pablo de la Vida, Departamento de Geografía e Historia y Filosofía. Ha sido becario del Plan Nacional del Ministerio de Educación entre 1998 y 2001. Ha realizado su estancia de investigación en el Institute of Arqueology of Oxford University. Lo venía a España y lo cambió. Y becario del Ministerio de Cultura en la Academia Española de Historia, Arqueología e Belle Art y de Roma. Durante el curso 1993-1994, ha dirigido varias intervenciones arqueológicas de urgencia en la ciudad de Córdoba y ha formado parte de varios proyectos de investigación sobre la Córdoba romana y la protestoria y romanización de la subbérica cordobesa. Sus líneas de investigación, arquitectura doméstica, padrones de asentamientos, caballos y écridos, sistema de producción del vino, aceite en el mundo antiguo, arquitectura funeraria, arqueología y gestión. Tú después me explicas lo de las botellas. Una es mía, que quede claro. Es broma, por supuesto. Nada, doy paso directamente a don José Ramón Carrillo, 10 días. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la colega y, sin embargo, amiga, la profesora Silvia Pérez, su amabilidad al invitarme a participar en este congreso. También a los amigos de los Archivos de Jerez por acogernos, por ser los hóspedes de estas jornadas. Y bueno, como ven, pues he venido acompañado. Me he traído unos amigos que he ido recogiendo entre Córdoba y aquí y que no son otra cosa que uno de los ejes en los que me gustaría centrar mi intervención, aparte de algunos temas que quizás repita debido a mi confusión y a mi desplazamiento hacia los museos de la Atalaya y encontrarme con una verja. Pero la información del espionaje ha funcionado en este caso y me he podido desplazar aquí, aunque tarde, les ruego que me disculpen. Como les digo, pues son simplemente unos productos comerciales que están a la venta, que ustedes pueden encontrar y que no son otra cosa que reflejo de lo que hoy llamamos la arqueogastronomía, que es el hecho de que, derivado de las investigaciones científicas en las universidades andaluzas y en otros lugares, pues está desarrollando la posibilidad de recrear en la medida de lo posible las técnicas de vinificación y los productos finales. Este cuadro que tienen ustedes aquí, y con eso comienzo, es simplemente una de las diapositivas que utilizo en clase para enseñar a mis alumnos, algunos de los cuales veo por aquí, a enseñarles qué son, digamos, qué es la metodología arqueológica en el que pueden ver cuáles son los elementos fundamentales que utilizamos o que estudiamos los arqueólogos, lo que se denomina los ecofactos, pueden ser, como se ha dicho aquí, semillas, restos de animales, en fin, los artefactos, los objetos manipulados de alguna forma por la mano del hombre, que pueden ser ecofactos convertidos en artefactos, las estructuras, que pueden ir desde simplemente un agujero de poste a una pirámide, y todo ello conjuntamente determina lo que llamamos un yacimiento arqueológico. Comentaba el profesor Fornell, que la página no avanza, que hay que darle aquí, que los orígenes del vino están en constante discusión, pero aproximadamente, por mencionarles simplemente cuál es más o menos el estado actual de la cuestión, habría que situarlo en aproximadamente 8.000 años antes del presente, en torno al año 6.000 antes de Cristo, en la época neolítica, y en concreto, curiosamente, en una zona que denominamos Transcaucasia, que ocupa lo que son los actuales naciones de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, en la que una serie de análisis, restos cerámicos, indican que muchos de estos vasos de cerámica contenían vino, es decir, contenían una sustancia que ya no es simplemente la uva o la pepita de uva, sino que es el vino, el producto transformado. En el caso del mundo romano, tenemos una mayor información, acabo de dar un salto en el espacio y en el tiempo, sobre todo, pues, porque la civilización romana, como la civilización griega, son civilizaciones eminentemente visuales, es decir, la que la imagen, de todo tipo, juega un papel importantísimo, y eso nos proporciona, como les digo, una gran cantidad de información, desde pinturas como esta de Pompeya, de la Casa de Ibeti, mosaico romano, que ustedes habrán visto repetidos hasta la saciedad, en la que tenemos la suerte que nos documentan la gran cantidad de labores agrarias, que se incardinan en lo que llamamos el proceso del vino o la arqueología del vino, desde la recogida, la poda, las labores de las viñas y de las cepas, hasta la pisa, la fermentación, el envasado, el consumo, etcétera, etcétera, y el final, digámoslo así, que son las famosas escenas de los banquetes romanos, de los conguivia, que es además una palabra interesante, puesto que lleva en sí misma la raíz de conguivere, de estar junto a otras personas. Muchas veces nos preguntamos o nos decimos que somos lo que comemos, un romano les diría, lo importante es con quién, cómo, quién me acompaña a mí, con vivium, ha venido el senador, ha venido el emperador, lo cual es peligroso, pero bueno, pero es más importante, puesto que es una ceremonia social que se realiza en los lugares más privilegiados de la casa. Perdón. Me he confundido de... ah, ahora. Imágenes que se repiten por todo el imperio romano, mosaicos, pinturas, que nos indican la importancia de este momento social, que significaba sobre todo el lugar y el momento en el que se exponía la importancia social del dueño. Efectivamente, también tenemos información, como decía el profesor Fornell, en algunos documentos epigráficos sobre, como el famoso edicto de precios de Deocleciano, de los precios de estos productos, que los podíamos comparar, comparar, por ejemplo, pues con la cerveza, los tipos de vinos que hay, y efectivamente los vinos de la Bética posiblemente no eran vinos de altísima calidad, sino que eran producidos en gran cantidad. Por supuesto que tenemos a los autores clásicos, autores clásicos que no sólo nos mencionan todas las labores agrarias, sino que además nos hablan en algunos casos de su aplicación práctica, qué tipos de vinos, qué se podía hacer con estos vinos, cómo se cocinaba con estos vinos, y eso es, digamos, la base de estos productos que tengo aquí delante. Las descripciones de los autores latinos, más la experiencia práctica y la investigación científica, son los que han producido estas recreaciones, más o menos acertadas, yo creo que sí, por diversos motivos, de los vinos romanos. Perdón, aquí tienen usted. Aquí tienen simplemente un ejemplo de una de estas recetas, en este caso de Apicio, el famoso de Recoquinaria, cómo se hace un vino aromático extraordinario, y en estos casos lo curioso es que a veces nos encontramos que la arqueología refrenda no ya los tipos de uva, que es muy difícil de identificar, prácticamente imposible, los tipos de vino, sino que eran nombres reales, que no son creaciones literarias. Fíjense, por ejemplo, en esta tapa de un barril, conservado extraordinariamente, encontrado en Londinium, en la actual Londres, en las que nos menciona uno de estos vinos, que ha mencionado también en parte el profesor Fornell, que es en concreto lo que se llama el vino Amineum. Es decir, en la tabla, no se ve muy bien porque está escrito en pintura, pues nos dice que lo que había en ese barril era Amineum, vino hecho con esta uva y que además procedía de Marsella. O, por ejemplo, estos grafitos grabados en unas cerámicas encontradas en un vertedero en la isla de Ibiza, que nos informan sobre algunos tipos de vinos reales. El Rubrum, que es un vino tinto, el Piperatum, que es un vino con pimienta, y el Servilianum, que posiblemente es el vino de la finca de un señor llamado Servilio. Son datos que simplemente alguien pintó o grabó en las ámforas y en los contenedores, simplemente quizá para no olvidarse y no llevarse una sorpresa a la hora de degustarlo. En los últimos años también ha avanzado mucho la investigación científica sobre la tecnología de los alimentos, sobre el vino en la antigüedad, en algunos casos, digámoslo de la mano así de los mejores especialistas en este campo, como es el caso del profesor Jean-Pierre Brun, que es el maestro de nosotros todos, los que alguna vez hemos intentado comprender cómo se fabricaba el vino en la antigüedad, y en el caso de la península ibérica, pues también desde hace bastante tiempo se vienen desarrollando congresos, algunos de ellos aquí en Jerez, sobre arqueología del vino, los orígenes del vino en Occidente, es decir, todos los aspectos que estamos tratando al respecto. Y yo quería también destacarles el libro que tienen ustedes abajo a la derecha, obra de mi buena amiga la doctora Yolanda Peña, que es la máxima especialista en lo que llamamos en latín los torcularia, de donde el castellano trujal, que no es otra cosa que los sistemas de prensado, de obtención tanto del vino y del aceite, como ha dicho el profesor Fornell, son muy parecidos. ¿Cómo se produjo, y por utilizar una pedantería muy en boga actualmente, el desarrollo del know-how? ¿Cómo se produjo el desarrollo de cómo hacer vino? Pues posiblemente fue debido, como también ha señalado el profesor Fornell, a los fenicios. O, para ser más exactos, a todo lo que hemos tradicionalmente engrobado con el nombre de fenicios, quiero decir, descendientes de cananeos, chipriotas, o, por ejemplo, importantísimo, en los últimos años, los habitantes de la isla de Cerdeña. Porque Cerdeña es uno de los primeros lugares del Mediterráneo, a midiados del segundo milenio a.C., donde se documenta la producción de vino. Y hoy, precisamente, la arqueología nos permite saber qué gran parte de las cerámicas, que antes simplemente los arqueólogos respondíamos, no tengo ni idea, hoy sabemos que son sardas, y algunas de ellas incluso ánforas de vino. Se fue desarrollando, desde el siglo XIX a.C., una cultura del vino, que se tradujo, efectivamente, en la llegada de vinos importados, pero que se tradujo también en el desarrollo de las técnicas de cultivo del vino, e incluso en algo que también ha señalado el profesor Fornell, que es la extensión de los rituales de comensalidad, es decir, de utilizar el vino en común, en un banquete, en toda la península ibérica. Eso ha dado lugar, incluso, a sorpresas arqueológicas, como una serie de cerámicas griegas, arcaicas, de Huelva, que los análisis químicos son de las primeras que se documentan en todo el Mediterráneo, que los análisis químicos han revelado que se hicieron en Huelva, y no se hicieron en Grecia, lo que indica que hasta ese punto había crecido el uso del vino y la necesidad del vino que tuvieron que fabricar en la propia Huelva, estoy hablando de época orientalizante, cerámicas para contenerlo. Aquí tienen simplemente un plano en el que pueden ver los distintos lugares entre, digamos, en una época entre el siglo IX y el siglo IV, III a.C., se desarrollaron lugares de producción de vino, centros de redistribución, que está muy, muy importante, y cómo eso dio lugar poco a poco a la extensión del cultivo del vino. Ya han visto algunas de las imágenes de estas ánforas fenicias, que contenían estos productos, en algunos casos imitadas, también las imágenes de algunas de las primeras estructuras de producción, como pueden ser los lagares de Doña Blanco, o los lagares del yacimiento del Cerro de la Sierra de San Cristóbal, o, por ejemplo, otros contenedores muy conocidos en necrópolis fenicia, como es el caso de la necrópolis Laurita de Almuñécar, en este caso una urna de alabastro, una ánfora de alabastro, con un sello de un faraón egipcio tardío de Sorcon, en el que nos dice, tu corazón se embriagará para hacer lo que place constantemente a tu corazón, embriágate hasta la eternidad, sé feliz estando sobrio, lo que ella ama constantemente en la embriaguez, etcétera, etcétera. Es un canto al vino, a las bondades del vino, que formaban parte de lo que los aristócratas fenicios se llevaban a la tumba. Estos ánforas, estos productos, llegaban a través de barcos, de los que se han ido documentando una serie de pecios, de barcos naufragados en el Mediterráneo, y algunos de ellos son interesantísimos, porque entre todo el gargamento, como este barco hundido en las costas baleares, llevaban cepas. Es decir, no sólo se llevaba el vino, no sólo se llevaba las copas para beberlo, sino que se llevaba la cepa, con la intención, evidentemente, de plantarlo. Se debería de llevar, posiblemente en algo parecido a nuestras macetas, con una tierra que se humedecería, una técnica de transporte de plantas, y en algunos de estos barcos fenicio-púnicos, entre el siglo V y III a.C., se ha documentado cómo se llevaban las cepas. Es decir, que cuando ustedes se imaginen estos barcos que recorrían el Mediterráneo, aunque les parezca extraño, entre las ánforas griegas, las grandes cráteras de figuras negras o de figuras rojas, las quílicas, etc., pues había las cepas con las que esos navegantes pretendían implantar el cultivo del vino o transformar los cultivos ya existentes. Conocemos las instalaciones agropecuarias de esta época, incluso alguno en el territorio de Jerez, como puede ser el llamado Cerro Naranja, uno de los pocas factorías agrarias púnicas excavadas. Aquí tienen ustedes una reconstrucción y una planta, comparándolo con otros yacimientos semejantes, en este caso de la zona de Ibiza, que es uno de los grandes núcleos de colonización púnica. Y al mismo tiempo, estamos pudiendo documentar algo que hasta hace muy poco tiempo no conocíamos, que es cómo se plantaban las vides. En este caso ha sido determinante la excavación en el yacimiento de la Orden Seminario, en Huelva, en el que se ha documentado parte de lo que debería de ser el parcelario, las zanjas realizadas para plantar las vidas, y en este caso un continuo suceder de este tipo de elementos que se extienden entre el siglo IX y el siglo IV a.C. Aquí tienen simplemente algunos detalles, ha sido un hallazgo excepcional que nos ha permitido documentar cómo se producían, cómo se plantaban, en algunos casos en codo, una serie de técnicas que conocíamos tradicionalmente, pero que nos faltaba el refrendo arqueológico. Y todo ello acompañado de la identificación de la huitis guinífera, es decir, de las pepitas de uva y de otros elementos que nos testimonian desde el punto de vista de los análisis arqueólogos biológicos cómo eran este tipo de uvas. No podemos saber qué tipo es con respecto a las dominaciones, eso es un problema que sigue existiendo. También en zonas de la provincia de Cádiz, lamento la calidad de las imágenes, se vienen documentando, en la zona del puerto de Santa María, en los últimos años, la existencia de este tipo de técnicas. Son muy parecidas a las que se documentan en otros lugares de la península ibérica, como es el caso de Ibiza, donde también en algunos lugares se conserva fosilizado, digamos así, este paisaje de viñas. En cuanto a la bética, evidentemente tenemos testimonios literarios, ya los ha mencionado el profesor Fornell. Tenemos testimonios también monetarios, pero yo no tengo tan claro que realmente cuando aparezca en una moneda un racimo de uva, significa estrictamente que esa ciudad tiene una producción importante. Puede haber otros factores, otras interpretaciones. Por supuesto, los contenedores anfóricos y, por supuesto, también las instalaciones de obtención de vino, que son más de las que mencionaba el profesor Fornell, debido sobre todo a un proyecto que desarrollamos en la Universidad Pablo de Olavide sobre las villas romanas de la Bética. También, en ocasiones excepcionales, como es el caso de la zona del corte inglés en Jaén, se ha documentado cómo un paisaje de olivar de época augustea se transforma en época flavia en un viñedo. Se han podido también documentar estas zanjas. Incluso se ha observado cómo había cambios entre la finca, de tal manera que una finca estaba dedicada a las viñas y otra, que no podemos saber si era del mismo propietario, estaba dedicada a otro tipo de cultivos arbustivos, repartiendo el terreno para, de acuerdo con la calidad de las tierras o con algunos otros motivos, se produjeran estas producciones. Aquí tienes simplemente unas imágenes de estos paisajes fossilizados, muy difíciles de detectar, pero que evidentemente debieron de existir y que simplemente no los hemos podido hallar en los últimos años. En el caso de Jerez, además, utilizando las menciones de Columela, que todavía está en discusión, yo lamento decirlo, si efectivamente la mención a sus terrenos queretanos debe de ser un queret identificable con Jerez o una localidad de Italia, no se sabe muy bien. Es una discusión de altísimo calado, depende de a quién lea usted. Pero, por ejemplo, los miembros del seminario Agustín de Orozco de la Universidad de Cádiz han llevado a cabo en los últimos años una serie de estudios utilizando sistemas de información geográfica en el que, combinando la dispersión de yacimientos, la dispersión de lo que llamamos villas, la dispersión de las figlinas, es decir, de los alfares, han intentado aproximarse a cómo era la realidad de esas viñas, además viñas palustres, viñas asociadas a lo que en latín llamamos los riparias, las zonas de laguna, zonas encharcadas, que pudieron existir en la zona, por ejemplo, de la colonia de Asta Regia, saben ustedes, Mesas de Asta, también muy cerca de Jerez. En cuanto a los contenedores anfóricos, hoy en día tenemos numerosos estudios, como mencionó el profesor Fornel, debido al profesor García Vargas y otra serie de investigadores, han permitido definir las áreas de producción de los diversos productos que se hacen en cuanto a contenedores anfóricos en la península ibérica, y las cronologías y los tipos que nos testimonian que desde el siglo IV a.C. posiblemente ya hay ánforas fabricadas, turdetanas, que llamaríamos, que se destinan a la producción de vino. Aquí tienen las diversas cronologías, los que aparecen marcados con una estrella son estos contenedores, según unas tablas presentes en una página web dedicada a las ánforas, y aquí tienen ustedes, simplemente porque vean los diversos tipos, pero desde el siglo IV a.C. hasta el siglo IV, V d.C. existen contenedores anfóricos. Como bien ha dicho el profesor Fornell, muchos de estos contenedores son multifuncionales, se reutilizan, se llenan de otro producto, si han venido con un producto se utiliza para otro, no hay ningún problema, en ocasiones lo tenemos más o menos definido por las inscripciones o por los análisis, pero son productos que además poco a poco, sobre todo a raíz de lo que llamamos las ovoides, que son las precursoras de esas Halter 70, lo que se está creando es un repertorio provincial, es decir, la Bética tiene tal cantidad de producción en aceite, en productos de salsario y en vino que crea sus propios envases, desarrolla unos prototipos que son estas ánforas que por la forma se les denomina ovoide hasta llegar a algunas de las que ha mencionado el profesor Fornell como las famosas Halter 70 y otras cuantas, hasta llegar a estas ánforas pequeñas de fondo plano que por paralelo con sus prototipos posiblemente gálicos parece que no hay ninguna duda que son productos binarios y algunas de ellas pues digámoslo así dieron el salto al Atlántico pero no solo a las Halter 70 sino que ánforas de la época turdetana y de los comienzos de la república como las llamadas por el profesor de la Universidad de Sevilla Pellicerde también se exportaron al Atlántico una labor de investigación que se hace visitando museos llevando cientos de horas dibujando cerámica identificándola y que nos permite saber que del Mediterráneo al Atlántico ya se produjo en el siglo IV o III antes de Cristo aunque como también ha expuesto el profesor Fornell fueron estas ánforas Halter las que se desarrollaron ¿cómo se distingue la producción de vino y de aceite? bueno pues hay una serie de elementos por ejemplo lo que llamamos en latín los calcatoria que no son sino simplemente los suelos de pisa lo que ocurre que en muchísimas ocasiones debieron de ser de madera en otros casos como la villa toledana de Carranque que se conserva son unas superficies con un mortero y que era el lugar donde se producía la pisa también lo que llamamos en latín las quela eguinaria es decir las bodegas de vino en los que se producía el paso de la fermentación tumultuosa a otro tipo de crianza que podía llegar a ser de año dependiendo del vino y que se hacían unos grandes contenedores cerámicos que llamamos los dolia que en muchas ocasiones están semienterrados el nombre técnico es el de dolia de fosa y en el caso de la Bética hay una particularidad puesto que se utilizaban unos pequeños dolia exentos que reciben el nombre de Orcae esto no es una villa romana andaluza es una villa romana en las musas en Arellano en Navarra en el que como pueden ver se ha podido excavar casi toda la quela binaria aquí tienen también lo ha puesto el profesor Fornell las reconstrucciones de uno de los elementos técnicos utilizados en la producción de vino que es simplemente la fase de estrujado pero la fase de estrujado podía ser simplemente poner la uva o la aceituna dentro de un saco empezar a darle vueltas por un extremo y otro y eso no deja ninguna huella arqueológica es lo que llamamos la producción silenciosa en la Bética conocemos muy bien una serie de gigantescas almazaras algunas de ellas de esa prensa repartida en las campiñas de Jaén en las campiñas de Córdoba en las subbéticas fruto de la labor de investigación de algunos de nosotros pero poco a poco debido prensualmente a la investigación de la doctora Yolanda Peña vamos conociendo los lugares donde se producía vino por ejemplo como ha mencionado el profesor Forner el yacimiento de la Loma de Ceres en Molvizar Granada pero también en otros lugares el estudio de todos los restos arqueológicos por ejemplo en Adaines 2 en Alcalá de Guadaira en Los Lavaderos en Durcal Granada en la Gran Villa de Los Robles en el entorno urbano de Jaén en el cortijo de la Marina en Alnalcaza Sevilla en el Alto de Bar de Parrillos en Boyullos de la Imitación en Fuente Álamo en Cádima o en Gavia la Grande una serie de análisis de los restos arqueológicos o en algunas ocasiones como es el caso de Gavia la Grande de los restos de los huesos han permitido documentar producciones de vino producciones de vino coexistiendo con el aceite y otros elementos que seguramente deben de estar relacionados con el aceite si es cierto que son muy pocas la doctora Peña en este momento tiene localizadas 300 evidencias de producción de vino aceite en la Betis de las cuales aproximadamente entre 8 y 10 son con seguridad con casi total seguridad elementos relacionados con la producción de vino la gran producción de agrícola de la Betis es el aceite con una serie de motivos pero en lo que sabemos es la gran producción no que supera el nivel de autoconsumo y que saben ustedes que además se exportó en grandes cantidades lo prueba el testacho y el sistema del desarrollo del control o del intervencionismo es total que llamamos la nona pero que hacemos cuando excavamos que podemos hacer después de excavar después de documentar todo este tipo de estructuras pues podemos hacer por ejemplo reconstrucciones esto es un ejemplo de un parque arqueológico en Cataluña en el que se ha reconstruido la que la binaria en el que se ha reconstruido el torculario la prensa y en ocasiones investigadores como el mencionado Jean-Pierre Brun han ayudado a hacer algo que les puede parecer sorprendente que es fabricar un torculario un romano de vino y fabricar con el vino romano es la bodega francesa de Marc de Tugel en el que ustedes pueden ir visitar como se hacía el vino romano con toda la para infernalia que lo que llamamos las recreaciones históricas a veces implica y luego además lo pueden comprar lo pueden comprar en la tienda vinos que algunas denominaciones las conocemos a través de los agrónomos como el mulsum o el carenum otros pueden ser unas creaciones un poco más singulares pero que se vienen desarrollando en los últimos años este es otro ejemplo de vinos en este caso fabricados en Holanda y en Alemania que pueden ustedes también encontrar en el comercio quiero decir que ustedes se dan el gusto de comprar vinos los pueden encontrar en numerosos lugares algunos de ellos nos recuerdan vinos antiguos famosos por ejemplo el Falerno que todavía hay producciones que se dicen Falerno evidentemente nos falta la lengua de Plinio el gusto de Plinio el retrogusto de Plinio para estar completamente seguros pero bueno en España se han llevado a cabo también experiencias este es el caso de este señor tristemente fallecido es un bodeguero de Cariñena una zona vinícola que decidió también rescatar las técnicas antiguas incluido el pisado en un calcatorium la fermentación en dolia no totalmente enterrada sino exentos parecido a lo de las béticas aquí lo tienen ustedes el proceso de fermentación de los mostos el añadido de productos como la pimienta la miel las hierbas aromáticas etcétera la cocción de esos vinos que ha mencionado también el profesor Fornell el almacenamiento en algo parecido a los dolia de forma que tenemos lugares semejantes este es un caso también de la provincia de Cuenca en la que un señor ha intentado rescatar estas técnicas tradicionales le ha dado lugar a un vino que recibe un extraño nombre Tinácula que me parece un neolatinismo no muy acertado y que además le permitió rescatar antiguas tinajas de 300 años que había en la propiedad de sus antepasados esto ha dado lugar a productos como estos que tienen ustedes aquí que los pueden encontrar en numerosos lugares aquí tienen este señor como les digo que falleció y yo quería llamarle la atención no solo porque conozco al investigador y al grupo de investigación sino por el hecho de que bueno que los tengo aquí delante de algunas experiencias desarrolladas en Andalucía es el caso de lo que se ha llamado el vino de la Bética la arqueogastronomía del vino romano de la Bética en el que se han desarrollado sobre todo tres calidades principales los huina cóndita es decir vinos cocidos edulcorados con miel y aromatizados con especias flores o frutos secos los huina ficticia ficticia perdión mediante la maceración de productos de origen vegetal como plantas frutas resinas entre los cuales el rosarum el vino de rosa y el vino de violeta o el mulsum el famoso mulsum un vino dulce por el añadido de miel quizá no muy considerado pero que para algunos podría ser un vino también importante se trata evidentemente de un proceso de investigación en IMAGD en gastronomía y tecnología culinaria que ha permitido por ejemplo también elaborar el queso o elaborar incluso en los últimos años un vino que lleva el nombre de uno de los grandes agrónomos latinos de Palladio es un vino blanco con unas características especiales pero todo esto fruto aquí lo tienen ustedes de una investigación de bastantes años evidentemente eso también podría dar lugar a llevar a cabo experiencias de la compra de vino como podría ser las tabernas y las popinaes a llevar al final y poder consumir el vino ataviados como si fuéramos romanos en el conguivium encima de nuestro ciclinio hay datos suficientes para ello comiendo queso queso que haya sido macerado en este marco de investigación en vino mulsum o si quieren ustedes volverse tremendamente sibaritas pues simplemente perdón poder comprar garum el garum saben ustedes que es un producto conocidísimo es un potenciador de sabor no lo recuerden digo perdón recuérdenlo porque si no posiblemente todo lo que coman les sepa pescado es un sabor fortísimo yo he tenido la suerte de probarlo y de forma que hoy en día a través de un proyecto de investigación de la universidad de Cádiz pues se ha podido hacer algo parecido a uno de los garum que debieron de existir en el mundo romano porque evidentemente no existió uno acompañado de un producto subsidiario que es una especie de paté de forma que hoy en día si quieren ustedes tomar un tartar de atún rojo con crujiente de algas de estero y garum pues también pueden hacerlo son investigaciones científicas son investigaciones serias no es simplemente coger un vino y echarle pimienta o mulsum y si alguno de ustedes quiere en algún momento hacer una degustatio de estos vinos pues se los ofrezco con mucho cariño y como les digo han recorrido toda la Bética muchísimas gracias aplausos aplausos